mis queridísimos papá bienvenidos sean a un nuevo blog si eres nuevo en este canal bienvenido mi nombre es paul y el día de hoy espero que me acompañes a mí a julieta y a franchi en nuestro viaje a la ciudad de mexico son aproximadamente las 7 11 de la mañana del día jueves 9 de septiembre y estamos muy felices porque no solamente voy a grabar el vídeo de américa contra mazatlan sino que además es mi cumpleaños el día sábado ese día así que va a ser un viaje especial y va a ser un viaje también muy divertido como vamos bien todo bien todo bien esa tremenda panza que creo que cada blog crece todavía mucho más es muchísimo más tenemos todo listo pero oficialmente mi último viaje a partir de este viaje ya me quedo en la ciudad ya no aguantarías otro y franches cuacuac que hace un garrafón allá atrás cuéntame dime hola no como que vaya hoy milito también quiere salir como no milito que se camufla con el sillón bueno ya ya vieron que tenemos algunas cuestiones acá hay otras vean nada más mochilas tripies porque probablemente grabé un vídeo el domingo el de predicciones maleta gigante casi a reventar pero ahora van a ver cómo ya tenemos mucho más espacio así que vamos ahí y esta es la cajuela de nuestro nuevo auto así que estamos muy muy felices vean nada más el espacio sé que quizás en los blogs anteriores no hayan visto mucho el espacio pero el otro auto que tenemos es uno chiquito es uno pues no sé para dos cuatro personas no tiene una cajuela muy grande y bueno así es como estaría quedando fíjense todo el espacio todavía que tenemos llevamos llevo estas cervezas voy llevo 224 de cervezas y mochilas y gorras bueno ahorita igual me llevo una adelante muy cool bueno ahora sí les platico que compramos en una coca unas papas un gatorade y ya traemos nosotros galletas para fran o así así que ahora sí como siempre prepárense porque se vienen tomas del camino y música pero no les dije papus pero bueno la llegada perdón no la marca alrededor de las que dos de la tarde vamos a ver si es cierto hay mucho tráfico bueno no tenemos idea de qué sucedió porque pues no eso los pies de julieta porque estamos parados güey desea obras en el camino más adelante me puse un calcetín al revés no mami cómo puede ser y al momento vamos así güey así tal cual en teoría faltan tres horas catorce minutos y fíjense marcaba que llegamos dos veintitantos creo o dos diecisiete dos diecinueve y ahora ya marca dos dos pero estamos en alto total hace alrededor de quince minutos si no es que ya vamos para más no sabemos qué está pasando julieta está ya muriendo de calor ya se puso mejor echarse un croissant estamos bajo el sol claro y qué mejor cuando estás muerto de calor que un croissant que nada más refrescante que eso y por ese lado franches cuac cuac ya le está entrando también a hoy a su pan avanzamos 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 qué será no sé si eran esto de acá quitando que algo necesitaban hacer y quitaron sí para mí quitaron a ver les puedes mostrar como que algo estaban haciendo ahí entonces cortaron ellos solitos como quince minutos veinte minutos la carretera me parece pero bueno vámonos pero hicimos una parada técnica la de siempre donde nos ponemos casi siempre para ir al baño y para cambiar el pañal a Franchi porque si no güey llega echa un desastre hemos llegado estás con Abu bueno muy bien julieta como de costumbre con la panza de fuera muriendo lentamente ¿cómo te fue mi viaje? ¿sobreviviste o no? a mí la neta se me hizo mucho menos corto ¿a ti? mucho más corto ajá perdón mucho más corto sí puede ser les cuento que hicimos alrededor de seis horas quince aún con los veinte minutos parados y con eso quiero igual les quiero explicar que sí iba muy rápido conscientemente como yo sentía la camioneta bien la neta güey la estabilidad estaba mamona entonces sí iba bastante rápido pero bien güey yo creo que normalmente haríamos sin pedos cinco horas y medio sin pedos vamos a ver de regreso si no nos tocan accidentes ahí es donde lo notaríamos vean nada más lo que hay en la tele al día siguiente ¿qué francescuacua? ¿qué? 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 ¡oh! y la Abu nos hizo hot cakes qué rico ¿está caliente? sí ¿cómo le soplas a ver? sí eso muy bien y nos acabamos de dar cuenta de que Julieta me copió la chamarra de mezquilla para hoy nos vamos a ir a Costco acabamos de desayunar güey me pegué un putasazo en el dedo güey me dolió un chingón nos vamos a ir a desayunar a desayunar a comprar Costco a imprimir unas fotos porque en Costco de Guadalajara no podía imprimir fotos Julieta sí es un pedo imprimir fotos en tamaño grande en Guadalajara así que dije ay güey ya cuando nos vayamos al DF por el cumple de Paul pues vamos al Costco y bueno compramos un par de clamatos un poco de botana güey para mañana en el Costco y ahora tenemos que imprimir unas fotos de Julieta ¿cuántas fotos son? unas 6 u 8 hay que traer la música aquí en el principio trae un party güey tremendo bueno el día de hoy le entramos a las pizukis bueno ya no los voy a abrir ay cabros me está cayendo todo le entramos a las pizukis y al final no me voy con los de ESPN al final no me voy a ver con los de ESPN por lo que está chido en el aspecto en el que si queremos hacer algo podemos hacer algo me refiero a salir para que a las 12 es mi cumpleaños bla 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 el problema es que tampoco queremos salir a un lugar donde haya mucha gente por el tema COVID y demás entonces eso es lo que vamos a ver ahorita bros me acabo de dar cuenta que en América juega 5 fines de semana seguidos aquí en Ciudad de México o en ciudades cercanas a la Ciudad de México por lo que el viaje sería aquí que puta locura obviamente contando empezando en el de mañana hasta el 2 de octubre ya se despertó Little Monster ¿estás enojada? ¿estás enojada? ¿por qué estás enojada? ¿me das un besito? ¿a papá? por favor bueno bueno te dejo en paz te dejo en paz aproximadamente siendo las 9.53 de la noche estamos yendo rumbo a paseo a Coxpa a ver por unas alitas por unas michis acá anda mi hermano y aquí andan ustedes no nos van a ver pero bueno allá están Daniel Fer y Julieta y hemos arribado a la plazuki ahora sí está Julieta aquí aquí anda Fer ahí anda Daniel ahí anda Iván y vamos a ir a Hooters no sabemos si está abierto porque desconocíamos esa info pero me quiero imaginar que sí está bastante abierto bueno les cuento la situación bros Julieta se pidió aquí donde normalmente se piden alitas bueno se pidió un mousse de chocolate a.k.a. parece pastel pero creo que no lo es y unas papas y una limonada que parece que la hizo en la casa increíble me pedí una piña colada esto es unas cervezas de barril y tranquilo ahora son las 3 de la mañana es mi cumpleaños así que gracias gracias al que me está felicitando mentalmente en este momento nos comimos unas alitas y ya nos vinimos pero entramos a una plática muy cabrona y como que la verdad es que estaba disfrutando ese tiempo de plática ahí van en el carro está disfrutando de la plática con mi hermano con mi cuñada con Daniel que es mi tío y por supuesto con Julieta así que nada como que les quería contar que por eso quise vivir el momento al bloguear obviamente yo se los comparto pero era un momento como que muy familiar muy de pláticas más profundas del tema familiar y fue justamente lo que estuvimos haciendo así que nada todo super cool Franchi espero que no se haya levantado mucho se quedó dormido con dormida con mi mamá es cura tener 30 años güey está muy cura y yo sé que soy bastante joven pero todavía pero es raro güey porque ya los 20 se acabaron se fueron así que nada chingón vámonos para adentro al día siguiente ¿todo cómo están? sí happy birthday to me les quiero decir que yo sí dormí un poquito más y Juli no yo dormí tres horas y media básicamente durmió bien un poquito pobre ¿te dormiste a qué horas? a las tres y media y me levanté a las siete igual te quiero decir que tú me seguías platicando cosas y estaba dormidísimo y te seguía escuchando sí amor porque esto 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 ay qué malo no 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 pero yo no igual me pasa algo que es que es muy común en el último trimestre del embarazo que además no podés dormir bien claro es pregnancy insomnia insomnio del embarazo o sea me pasa que a veces me cuesta quedarme dormida pero bueno durmió muy poco muy poco le está poniendo toda la onda pero está hecha miedo le falta maquillarme eso me va a ayudar un poco y por otro lado nada ahorita vamos a ir a comprar mi regalo uno de mis regalos de compañeros vean esta chulada vean esta chulada bueno ahorita se les enseño ya parado me mamó ya la había visto y la neta me había mamado la playera de México que tenía para los videos era una completa mierda era la del mundial pasado Julieta se puso la 10 con la versión de jugador así que nada estoy muy feliz primero vamos a comer ¿cómo se Cristiano Ronaldo Frenchy? sí bueno vamos a desayunar que me estoy muriendo de hambre vamos a desayunar algo y de ahí amanda desámonos de regreso porque me va a hacer el paro mi hermano y mi tío de ir a comprar todo lo de la comida así que gracias güey y nada ahora sí vamos a darle ya mucho no usábamos esa carriola porque estaba en casa de mi mamá y lo siento es un monstruote la show show baby zen güey es como toda fácil de manipular y esta sí es más grandota pero no tenemos carriola doble entonces por ahora vamos a usar dos quiero pensar bueno como no habíamos desayunado vinimos al Starbucks y queríamos ir también a ¿cómo se llama? a I-Hop íbamos a ir a I-Hop pero como habíamos desayunado Hotkey como les mostré hace un día el Frenchy juega que se duerme pues pasamos por esto rápido y de aquí vamos a ir a Sony les cuento que al final estaba decidiendo entre cualquiera de estos tres modelos y me fui por este color estaba buscando los blancos que me parecen también súper perros pero este también me parece bastante elegante no les dije pero bueno la cancelación de sonido es una maldita locura y son los W1000XM4 de Sony son muy buenos bueno y aquí están estas chuladas papu ve nada más chuladas wey ya después les digo que onda pero ya los probé y están pasados de lanza bueno hemos llegado Juli está con Ivana y con Franchi ahí y con Erey y de este lado están los papás de Fer está Daniel está Alan está Iván está Fer está WIFED está mi mamá está todo el mundo haciendo el aguachile ¿a quién se le ocurrió comer eso? carajo al final este así quedó el cantarito y no sé ni cuántos litros son acá de este lado hay aguachile y de este ahí tenemos al pelón ahí se ven camarones bueno eso que está ahí que no se está viendo mucho son camarones capeados creo que está ahí está apoyado es más chiquima estamos ahora sí aquí en la explanada nos venimos nos venimos mucho antes porque hice un poco de contenido para ESPN entonces teníamos que llegar mucho antes aquí está Julieta que se la rifó de camarógrafa último partido en el Azteca siendo madre de una persona de una y media de una y media se vino Julieta que se la rifó de camarógrafa aquí anda WIFLES 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 y anda Iván también y pues ¿cuánto creen que queda hoy? 2 a 1 gana América venga perfecto ¿cuánto quedan wey? a 3 a 1 yo creo que América tiene todo para ganar oye yo la verdad creo que gana 3 a 0 vamos a ver si es cierto vamos a ver dijo el ciego así que vamos a ir empieza el calvario para Julieta y aquí es donde ella empieza a subir escaleras y es donde empieza la parte fea de venir al estadio y la procesión sí disculpen ahí la llevamos ahí la llevamos les cuento que siempre entramos en la rampa 1 o 7 ahí ya nos vamos a quedar un poquito sin luz pero bueno pues una caminadita wey obviamente cuando vas cuando hoy iba por ejemplo a lo de Coca-Cola ¿se acuerdan? eso es cuando te toca rapa cuando te toca túnel pues obviamente solamente bajas y por ese lado es mucho más fácil y es así como vamos saliendo del estadio la neta fue un partido diferente porque el primer tiempo la verdad me pareció buenísimo con mucha intensidad y las revoluciones bajaron muchísimo en el segundo así que bueno estamos muertos de fríos Julieta está cansada pero la pasamos bien si hace mucho más frío que en Guadalajara muchísimo más y nada ahí está la gente saludando y nada vámonos a manejar y a editar ya 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 para que quede el video lo antes posible y siendo la 1.19 del domingo 12 de septiembre acabo de subir el video de fútbol del chile obviamente de las reacciones por supuesto que todo el mundo está dormido ya para este punto en la casa y lo peor es que todavía no he terminado tengo todavía que editar algunas cositas un proyectillo que tengo que terminar al menos adelantarlo y ya igual y mañana lo termino pero si necesito ya adelantarlo ya después les podré contar un poquito más de esto pero puede que esté muy muy perro así que nada bros me voy a despedir por el día de hoy gracias una vez más por todos los mensajes de feliz cumpleaños neta se los agradezco cabroncísimo fue mucha mucha gente y trataré de responderle eso obviamente a la mayor gente que pueda porque de verdad fueron un chingo así que nada gracias y nada voy a seguir un poquito más y irme a descansar después al día siguiente buenos días papus como están ya es un día después del cumpleaños y en esta ocasión nos consintieron con chilaquiles miren nada más que rico wey y la cuestión es que ya nos vamos nos tenemos que ir me puse a editar lo que les dije lo que empecé ayer cuando les grabé el último clip bueno ya morí en un momento y dije wey ya no puedo más me fui a dormir y el día de hoy pues nos vamos apenas son las 11.34 de la mañana la idea era irnos alrededor de las 12 y nos estaríamos llegando alrededor de la una porque hay que cargar el tag y todo lo demás y espero estar llegando a perdón a Guadalajara como a las 7 de la tarde así que recuerden que nada tengo que grabar predicciones el día de hoy y demás entonces hay que hay que meterle con todo eso así que bueno vamos a darle días francesco ¿cómo estás? ¿bien? sí está todo listo ahora sí vámonos de regreso gran video gran cumpleaños y ya nada más regresar a casa a salvo bueno papu se acaba de pasar algo lo único malo en este fin de semana y a ver tampoco ha sido lo peor del mundo pero a mí me molesta muchísimo este tipo de cosas les platico nos acaba de parar policía estatal policía estatal en las afueras justo de la ciudad de México en el estado de México pasando la marquesa en 5 minutos más me pidió todos mis documentos me dijo que venía muy rápido normalmente quien te para y traen la pistola para demostrarte que vienes rápido son los federales él por supuesto no traían una pistola para checar velocidad no traían absolutamente nada y eso lo hizo con las manos así para que me pare vi que estaban parando muchos carros y me dijo es que vienes exceso de velocidad le dije ¿cuánto venía? me dice no, no sé pero luego luego sabemos cuando es rápido porque hay algo que checa allá atrás y nos avisa hay algo que checa allá atrás y nos avisa me pidió verificación a lo que yo traía pase de turista me pidió mi licencia que estaba también todo bien vigente me pidió la tarjeta de circulación me pidió el seguro del carro absolutamente toda la documentación por supuesto la traemos en regla porque el carro es nuevo totalmente nuevo y lo que más me dio coraje es cuando se quedó sin argumentos me dijo bueno pues nada más te tendría que poner la multa por exceso de velocidad entonces me quedé callado y me le quedé viendo como diciendo wey eres policía estatal wey multa de qué mierda wey ubicas todavía un federal de caminos está bien te pueden o no hacer ese tipo de cosas pero un estatal wey son los weys que andan rondando en las colonias que se vinieron a parar gente acá entonces me dio muchísimo coraje wey porque no podía y yo le dije si está bien haz la multa yo dije wey a la mierda pago la multa cabrón me dijo bueno sabes que para no afectarte vamos a hacer algo mejor porque no te quiero afectar nos vas a invitar un refresco wey yo por supuesto por mi seguridad wey si viniera solo les juro que lo grababa pero vengo con Julieta y con la bebé y dije bueno wey Julieta le fue nerviosa las situaciones yo quería grabar la patrulla wey pero me parece una completa mamada wey por supuesto que me molesta wey les di 150 pesos el problema no es el dinero créanme el problema es que nos hicieron parar wey nos hicieron perder 15 minutos nomás viendo a ver como me chingaba y cuando no pudo me dijo bueno invitanos un refresco wey despertaron a Fran despertaron a Francesca wey que venía dormida entonces imagínate wey que coraje me da cabrón que te para ese tipo de gente wey ubicas que ni siquiera tenía pruebas de que vienes rápido no tiene autoridad para poner multas porque claramente la pudo haber puesto pero bueno bros nada más eso wey no me juzguen papu usted wey la misma playera que la mitad del día de ayer nada más así que como lo sé solo unas horas dije wey me la vuelvo a poner para el viaje ya llegando nos bañamos nos camemos como siempre que llegamos de viaje pasamos a Subwey para poder comer algo para el camino porque si son bastantitas horas pero la gente que no se va son normalmente entre 6 y 7 horas a Ciudad de México dependiendo que tan rápido vas y si te encuentras o no con accidentes que nosotros de esos nos encontramos un chingo y nada nomás les quiero decir que si como que ya wey ahorita ya me relaje pero si me emputa wey que vivamos en un país en el que la gente te quiere chingar wey o sea no importa si traes todos los papeles si no hiciste ni madres te quieren chingar por chingarte saben cuanto me recibieron wey 150 pesos les tuve que dar a los pendejos esos wey les juro que iba a grabar la pinche patrulla pero luego dije wey Julieta se puso nervioso no como que los vas a grabar y bla bla y dije bueno tienes razón wey pero si fuera yo solo te juro wey les juro que lo hubiera hecho ahora pedimos como les dije un Subway Julieta y Franchi están en el carro y ya ahora si nos vamos ya sin pararnos eno papus buenos días como están el de ayer otra vez wey la cámara se quedó sin pila voy a trabajar más solo en las pilas porque en esto es un desmadre igual traíamos muchas muchas cosas pero llegamos super bien llegamos alrededor de las 6.50 de la tarde así que todo es super cool de este lado tenemos a Francescoa que ya se va a la escuela ay que hermosa diles adiós adiós de este lado tenemos a Julieta que ya desayuno desayuno Fran no unas galletas unas galletas y nosotros tenemos varias cosas que hacer si tenemos hoy es un día muy ocupado de por si los lunes es tremendamente cargado de trabajo para mi pero bueno vamos a cerrar con la sección financiera y económica de este video y es donde les cuento cuanto me gasté para poder ir a ver a la América a la Ciudad de México en esta ocasión ya lo saben de casetas son alrededor de 2.600 pesos eso es ida y vuelta desde Guadalajara por otro lado los boletos contra Mazatlán fueron más económicos que en partidos anteriores porque en esta ocasión costaron 450 y estaba todavía más en medio que en partidos anteriores que cuesta 650 o 700 pero eso no fue un gasto debido a que me patrocinó una marca justamente las entradas y para finalizar de gasolina en esta ocasión si se nos disparó mucho más casi los tres tanques debo decir que yo iba más rápido y que es una camioneta ya no es un carro que después por supuesto les vamos a mostrar pero ya les dimos un pequeño adelanto ahí en las tomas pasadas y como saben pues como llego con mi familia pues no se paga hospedaje en esta ocasión así que fueron alrededor de 6.000 pesos 6.000, 6.500 dependiendo cuántas personas van al estadio es lo que salió el viaje para poder ir a ver a América ganarle al Mazatlán en mi cumpleaños les agradezco muchísimo por habernos acompañado en un video más les mandamos un tremendo abrazo gracias por todos los mensajes de felicitación y por supuesto nos vemos en un próximo video porque recuerden que cada video es un viaje al pasado gratis adiós Chau!